Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Por qué? It's me and Karol G, we let them rats talk Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le confía na' Su rex no va a llenar Sale para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo solo será Porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Hey, Karamji Karamji Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches ¿Cómo ves llorando un tiempo? ¿De que? Aunque me hace mal Te quiero a ti Mi corazón Es doña de dolor Cómo evitar Que se fracture en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo, con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¡Vamos a una vez! La de miértiga De la посмотреть ¡Vamos a una vez! ¡Vamos a la siguiente dernière! Left the eye Got on the top Feeling I was only falling in love 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 ¡Suscríbete! 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 Con las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y impréndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca En patillao ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuchiguelo! 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 Be pa y agua pa la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca. Be pa y agua pa la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca. Desacatado. Empatiado. ¡Fuchiguelo! 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 Gracias por ver el video.